Para una regla de tres simple, tenemos que hay cuatro variables, entonces tenemos la variable Y, variable X, variable N y variable Z, donde Y está una razón proporcional de X y N está una razón proporcional de Z. Y está frente a algún proceso, el proceso que ustedes estén trabajando, Y tiene una razón AX con un nivel de proporcionalidad, lo mismo N está una razón de Z con un nivel de proporcionalidad. Y está X frente a N y Z. En este caso en particular, si me dieran las variables Y, X, Z, por ejemplo, en este momento, ¿qué variable estuviéramos? Tenemos las variables Y, N y Z y quisiéramos despejar la variable X, quisiéramos despejar a la variable X, nos están dando la razón de Y, de N y de Z y vamos a despejar X. ¿Qué haríamos? Entonces yo propongo lo siguiente, hagamos, para acordarnos de la regla de tres simple, sencilla, hagamos esto como en un sistema de cruz. Este va multiplicado por este, este va multiplicado por este, una X. Entonces, este iría multiplicado por este y este iría multiplicado por este. Si vamos a despejar a X, X va a ser igual a la razón de Y por Z dividido entre N. Si fuéramos a despejar a X, si fuéramos a despejar a Z, Z, Z va a ser igual a N por X dividido entre Y. Si fuéramos a despejar a N, N va a ser igual a Y por Z dividido, Y por Z dividido entre X. ¿Cuál me queda? Tengo X, Z, N despejados. Si fuera a despejar Y, Y va a ser igual a quien? A N por X dividido entre Y. Entonces, en este caso particular me voy a despejar la X. X va a ser igual a que? Va a ser igual a Y por Z dividido entre N, dividido entre N, para este caso particular. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestras fórmulas. Por ejemplo, vamos a despejar Y. Entonces, Y sería igual a que? A ver, Y va a ser igual a, y voy a despejar a Y. Y va a ser igual a N por X sobre Z, Y, N por X sobre Z, N por X sobre Z, listo, Y. Ahora despejemos, acuérdense que la igualdad siempre va en la mitad del signo división. Ahora vamos, X, Y, ¿qué me falta? X, Y, falta despejar Z. Y, X, Y, me falta despejar, despejemos N. N va a ser igual a quién? N va a ser igual a Y por Z dividido por X. Y por Z dividido por X. Y por Z dividido por X. Entonces, ¿quién era? Era N, Y por Z dividido por X. Y ahora, ¿qué me queda? X, Y, me queda Z. Entonces, Z, ¿quién va a ser igual? Z va a ser igual a, Z va a ser igual a, N por X dividido por Y. N por X dividido por Y. Tienen las cuatro fórmulas que pueden salir de esta regla de tres simple. De la regla de tres simple. Entonces, vean como nuestras tres formulitas, cuatro fórmulas que podemos sacar de una regla de tres. Acuérdense bien, simple.